Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Un gusto, como siempre, saludándolos a través de este espacio, ANSPAC. En este mes, donde vamos a meditar la fe, ¿qué tan importante es tener fe en estos tiempos? La fe como un valor. Me quiero regresar al Catecismo del Padre Ripalda, donde nos decía, ¿qué es la fe? La fe es un valor sobrenatural que nos mueve a creer firmemente lo que Dios nos dice y lo que la Madre Iglesia nos propone. Para hablarnos de este valor está con nosotros la señora Carmen Martínez, animadora de ANSPAC. Vamos con ella. Hola, les saludo con mucho gusto por medio de este medio de San Juan TV. Hoy hablaremos sobre la fe. ¿Qué es la fe? Es una de las virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y la caridad. Y voy a comenzar por contarles un pequeño cuento. Un pequeño llamado Roberto estaba en la escuela, en primaria, y un día la maestra les deja de tarea que investiguen qué es la fe en Dios. Y él, al llegar a su casa, encuentra que está su tío y le dice, oye tío, ¿me dejaron de tarea investigar qué es la fe en Dios? Y el tío sonriendo le dice, y yo te explicaré. Le dice, vayamos a la playa. Ellos vivían cerca de la playa. Al llegar a la playa, le dice el tío, a ver, ponte este chaleco. Y dice el niño, es que yo no sé nadar. Dice, precisamente, ponte este chaleco que es el salvavidas. Le dice, pero es que tengo miedo. Y dice, no tengas miedo, yo voy a estar cerca de ti. Y ya el niño se pone el chaleco y le dice, ahora camina a la playa, pero de espaldas. Y el niño empieza a caminar de espaldas hacia la playa. Al llegar empieza a sentir que no está tocando la arena. Y empieza a sentir miedo. Pero luego recuerda las palabras de su tío, no tengas miedo, yo estoy cerca de ti. Y el niño empieza a sentir esa paz, esa tranquilidad, y empieza a flotar. En un momento, están ahí en la playa, ya cuando van de regreso a su casa, le dice el tío, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? Y dice, pues bien. Dice, mira, el mar representa la vida. El chaleco representa la fe. Y yo represento a Dios. En el transcurso de la vida, sabemos que vas a encontrarte con diferentes preocupaciones, diferentes dificultades. Sabemos que así es la vida. Pero luego vas a recordar, sientes que ya estás perdiendo el piso, ya no tocas el piso. Pero luego recuerdas, tengo el chaleco y ese me va a sentir que no voy a caer. Piensas, está mi tío cerca de mí, que es Dios. Entonces empiezas a sentir esa paz, esa tranquilidad, eso que tienes confianza, porque sabes que Dios está cerca de ti. Sabes que tienes puesto el chaleco de la fe. Pues eso es sentir fe en Dios. Sabemos que en el transcurso de la vida, todos nos vamos a encontrar con problemas, con dificultades. Pero si sabemos que Dios está con nosotros y tenemos puesta la fe en Dios, no vamos a sentir miedo. Gracias a Dios vivimos en un lugar donde cada día, cada día vemos tantos testimonios de fe. Tanta gente, tantos peregrinos que vienen a darle gracias a la Santísima Virgen por un favor recibido por medio de los pedimentos de la Santísima Virgen. Porque sabemos que la Virgen no hace los milagros, los hace Dios. Pero siempre venimos con esa confianza a pedirle a la Santísima Virgen que interceda ante Dios, ante un favor que le estamos pidiendo. También vemos cuánta gente viene a darle gracias por un favor recibido. Precisamente el otro día escuchaba un señor que decía, vengo a cumplirle la manda que le prometí a la Santísima Virgen. Vení a traerle el pelo de mi niña. Mi niña tuvo cáncer. No ganó la batalla. Pero yo vengo a cumplir lo que yo le prometí a la Santísima Virgen. Esa es la fe. Porque muchas veces, muchos de nosotros, cuando no se nos concede lo que le pedimos a Dios con mucha fe y con mucha esperanza, y no se nos cumple, decimos, ya no tengo fe. Ya perdí la fe porque no se me cumplió el milagro que yo le pedí a la Santísima Virgen. Sin embargo, siempre Dios nos va a dar lo que nos conviene para nuestra salvación. No lo que nosotros queremos que nos dé, sino lo que Él ve que es bueno para nuestra salvación. Y la fe en Dios debe de ser una fe de verdad que se cumpla o no se cumpla lo que le pedimos, no la vamos a perder. Siempre la fe en Dios. Recordemos que en las Sagradas Escrituras encontramos muchísimos testimonios de fe. A mí me hace muy bonito cuando Jesús le dice a la mujer tu fe te ha curado. La mujer lo seguía para que la curara de una enfermedad. Ella sabía que con solo tocarle el manto, ella se iba a curar. Y le dice Jesús, tu fe te ha curado. A veces no podemos creer en las cosas que nos suceden porque no tenemos a veces la confianza en Dios. Y cuando nos pasa algo decimos, qué grande eres, Señor. Qué grande eres. Me cumpliste lo que a mí me convenía. Porque siempre nos va a dar lo que nos conviene para nuestra salvación. Recordemos siempre que quien tiene fe, tiene a Dios. Y quien tiene a Dios, no le falta nada. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras que tenemos para meditar toda la semana. Y siguiendo con el Catecismo del Padre Ripalda, nos preguntamos, ¿qué tan necesario es creer las verdades de la fe para poder salvarse? Es necesario creer en ellas para poder salvarse. ¿Y podrá alguno salvarse solamente con la fe? No, ciertamente que no. Necesitamos la fe y la caridad con obras. Soy Gemma Barba, nos vemos en la próxima cápsula de ANSPAC.